Cuando yo terminé la carrera, yo hice la carrera de Bellas Artes y cuando terminé la carrera empecé a trabajar y ya no he parado de trabajar, creciendo en la empresa donde es una empresa a nivel nacional muy importante y creciendo en esa empresa durante 28 años hasta alcanzar el puesto más alto después del dueño. Eso es un trabajo que intelectualmente cansa, cansa mucho. Claro, se me estaba pasando la vida y no hacía lo que me gustaba, para lo que yo había estudiado, para lo que yo pensaba que valía. Esto coincidió con una crisis personal, profunda. A ver, yo siempre he sido una persona muy espiritual, eso sí que lo tengo que decir, y siempre he estado en búsqueda. Lo que no sabía era lo que buscaba, no tenía ni idea. Entonces, mira que he estado con mi familia, con amigos, con mi trabajo, o sea, aparentemente una buena vida. Sin embargo, yo sentía un vacío en mi interior enorme que no se llenaba con nada, realmente. Y no me iban las cosas mal ni nada. Hace diez años que formo parte de una compañía de teatro y hemos entablado amistad. Somos como una pequeña familia, pero dentro de ese grupo siempre pasa que hay alguien con el que intima más. Y en este caso fue una amiga que vivía el cristianismo de una forma muy profunda y muy auténtica. Y un día me dijo, oye, yo voy a unas charlas de formación cristiana y a lo mejor a ti te apetecería venir. Bueno, y como yo soy una persona muy curiosa, que me gusta mucho aprender cosas nuevas, saber... Dije, bueno, pues sí, ¿por qué no? ¿Qué daño me va a hacer ir a unas charlas de formación cristiana? Mi padre, pues era muy creyente y él, pues, me decía, pues, yo es que tengo muchísima fe y yo sé que después de esta vida viene la otra. Y decía, pero papá, es que no lo sabes. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Y me decía, a mí lo único que me preocupa es lo malito que me tengo que poner para morirme, pero lo que me espera después lo tengo muy claro. Y tú, pues, deberías pensar lo mismo. Y yo decía, papá, es que no me convences nada, pero ¿no ves que tienes muchas inquietudes, que estás siempre dándole vueltas al asunto? Eso es porque estás buscando y si buscas al final lo encontrarás. Te digo que vas a acabar yendo a misa todos los días. Y yo decía, sí, hombre, a misa todos los días, o sea, no voy nunca y ahora voy a ir todos los días. Digo, papá, tienes unas cosas... Y me decía, mira, yo llevo muchos años pidiendo por la buena muerte y 15 días antes de morir quiero recibir un aviso para estar preparado. Y yo decía, pero papá, por favor, o sea, ¿qué esperas? ¿Que se te aparezca la Virgen? ¿Que te llegue un telegrama celestial? Dijo, papá, es que de verdad, que me entra la risa floja. Y él me decía, llevo muchos años pidiéndole y yo sé que el Señor y la Virgen me lo van a conceder. Total, que yo decía, madre mía, pobrecillo, cuando vea que se muere no le aviso a nadie, ni 15 días ni nada. Digo, qué faena, o sea, yo misma me daba muchísima pena a mi padre. Con relativa frecuencia yo pensaba, soy un tío con una suerte rarísima, porque lo tengo todo. O sea, a ver, soy un tío al que mucha gente puede envidiar perfectamente porque, bueno, pues profesionalmente me va muy bien, familiarmente me va muy bien, todo me va muy bien, pero yo no me encuentro bien en muchas ocasiones, no perpetuamente. Porque en realidad yo, en fin, que yo tiendo a ser un tío alegre. Pero había ocasiones en las cuales, pues no sabía por qué, pero no me, bueno, o sí sabía por qué, ¿no? Por determinados acontecimientos, pues no me encontraba nada bien, ¿no? Y pensaba que tenía una suerte rara, ¿no? Que siempre me faltaba algo, que siempre echaba de menos algo, que siempre, cada vez que conseguía un logro, pues había otra cosa que se me escapaba, ¿no? Fui recuperándome poco a poco de todo lo vivido, aunque no estaba para nada por la labor de dar gracias ni a la iglesia, ni a Dios, inclusive, es decir, que estaba totalmente agnóstico, es decir, ateo. Esto es un ovillo de lana, ¿no? Y empiezas a tirar de un hilo y ese hilo te lleva, te va quitando el ovillo y van saliendo todas las cosas que llevas dentro. Entonces todo lo que parece una crisis profesional oculta una crisis personal profunda. O sea, ¿dónde voy? Se me está pasando la vida y no he hecho nada. ¿Qué soy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿No? O sea, todo coincidió. Una de las veces, cuando fuimos a la charla, nos dijeron, hoy, en lugar de una charla, vamos a ver un vídeo, una película. Y era una película de San José María. Entonces ahí la gente le preguntaba cosas, él contestaba. Y uno de los chicos jóvenes que estaba en la tertulia le preguntó ¿Qué es lo que nos diferencia a los cristianos del resto de la gente? Entonces, San José María dijo Todos los cristianos tenemos que ser como farolillos encendidos. Porque hay cristianos que son farolillos pero están apagados. Yo salí impactada totalmente. Con un come-come por dentro que no podría explicar. Es una sensación incómoda. Tenía dentro, como bichos ahí, rollendo por dentro, una inquietud, un malestar al mismo tiempo. No sabía ni qué cara poner, ni qué decir. Vamos, debí de poner una cara muy rara porque la amiga que me acompañó me dice Oye, ¿estás bien? Y claro, yo le dije sí, 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 estoy bien. Pero claro, se me debió de notar que no estaba muy bien. Y me dice Oye, ¿de verdad estás bien? ¿No te ha gustado? Digo, mira, ahora mismo estoy cabreada. Entonces, en una de esas siestas tengo una pesadilla horrorosa. No como una pesadilla normal, sino como si fuese una vivencia. Pero claro, tiene que ser un sueño. ¿Qué otra cosa va a ser? Que mi padre se moría. Y entonces, yo no me podía despertar. Una sensación horrible. Quería despertarme. Mi padre se moría. Mi padre se moría. Y entonces, consigo despertarme. Taquicardia, sudores. Totalmente impactada. Y entonces, me levanto, me voy hacia el cuarto de mis padres. Que estaban allí. Abro la puerta. Y le digo, papá, acabo de soñar que te morías. Pero claramente. Me encuentro a mi marido antes por el pasillo. Le digo, Ángel, acabo de soñar que mi padre se moría. Es que ha sido clarísimo, Ángel. Es que se muere. En total, que me dice mi padre, no será el mensaje que estoy esperando. Y, efectivamente, se murió. No tenía nada. Se le rompió la horta. No sabíamos que tenía la horta dilatadísima como para que se le rompiese. No sé si fueron 15 días o no. Es que no se me ocurrió ponerme a pensar. Hasta el 2001, empecé a trabajar de seguridad. Y las necesidades, las carencias. Porque había, efectivamente, como viene contado, unas debilidades. Que eran las sustancias. Pues ahí te conlleva a hacer delito. La justicia actuó en consecuencia. Con mi trabajo, con mi pareja, con mi casa, con todo. Lo perdí. Por mi entrada en prisión. Yo me quedo sin nada. Yo me quería ya no morir. Yo más todavía quería morir. Entonces dije, pues lo dejo todo. Y lo dejé todo. Hablé con el dueño de esta empresa. Me facilitó la salida porque si no hubiera sido muy difícil. Y dije, pues voy a emprender un proyecto que es lo que yo quiero hacer para lo que yo he estudiado. Y lo que creo que puede ayudarme a mí y ayudar a los demás. Pero era difícil. O sea, en plena crisis personal, con una familia que no entiende que tú dejes un puesto de trabajo importante con un sueldo importante y digas, a la que me voy. Y lo dejo todo y, claro, pues la familia tiene miedo, tiene dudas. Hay mal ambiente en el aspecto familiar. Pasó el tiempo y yo seguía con ese come-come, con esa inquietud dentro, con ese malestar incluso. Porque es malestar. Es decir, yo ya no estoy como estaba antes desde el momento que yo he escuchado esas palabras de San José María. San José María, no es lo mismo. O sea, yo ya no soy igual. Yo ya me estoy preguntando por qué estoy apagada. Si para mí no lo estaba. Él pedía el mensaje, ¿no? Él pedía esa señal. Y encima tuvo una buena muerte, ¿no? Como él quiso. Porque estuvo sedado todo el tiempo, le trataron súper bien hasta que falleció. Y aquello para mí, pues fue un punto de inflexión. O sea, yo, que era la que más me reía, era la que recibía el mensaje. Entonces digo, pues esto va a ser verdad. O sea, para mí estaba claro que no podía ser una casualidad. Y a partir de ahí, pues en vez de enfadarme con Dios, vi que cada vez estaba más cerca de Él. Pero yo tenía un pesar horrible, tenía una depresión horrible. Claro, yo tenía que trabajar, tenía que seguir trabajando. Acababa de empezar mi primer trabajo, ¿no? Ya no me quedaba a paro. Y entonces, pues yo intentaba dar las clases. Pero veía que en plena clase me tenía que salir corriendo para llorar. Porque no podía estar delante de los alumnos. Y me acuerdo que un día estaba aquí en el baño. Y me encerré. Y empecé, estaba sola en casa. Y empecé a decir, por favor, Señor. Pero gritando, ¿eh? Yo no espero que no me lloran los vecinos. Por favor, Señor, ayúdame. Necesito que me cures esta pena. Necesito poder seguir adelante. Pero que no puedo. Había pasado un año de la muerte de mi padre. Yo seguía igual.